Vamos a bailar Cha, cha, cha Oh, tú que gusta la música Cha, cha, cha Oh, tú que gusta la música Cha, cha, cha Oh, tú que gusta la música Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha-cha-cha, oh tú que gusta la música Cha-cha-cha, cantar el cha-cha-cha del sol Cha-cha-cha, bailar tú que gusta la vida Cha-cha-cha, cantar el cha-cha-cha del sol Cha-cha-cha, oh tú que gusta la música Cha-cha-cha, cantar el cha-cha-cha del sol Cha-cha-cha, bailar tú que gusta la vida La idea ¡Suscríbete al canal!